Sonríe porque es un nuevo día de celebración, un nuevo tiempo donde hoy Dios trae grandes cosas para tu vida. Hoy estoy con Adriana, gracias a Dios por la vida de ella, es nuestra líder de discipulado para nuevos creyentes. ¿Qué ha hecho Dios por ti en este lugar? Sí, gracias pastora Yuri. Dios ha hecho cosas muy grandes y poderosas en mi vida, junto con el pastor Alberto. Aprendimos mucho, ya no está en este momento, pero el legado lo siguió la pastora Yuri con la pastora Cecilia, que han sido dos mujeres maravillosas y nos han ayudado muchísimo como familia, con mi esposo, mi hija que también sirve acá en la iglesia y me han dado la oportunidad de servir en el ministerio de discipulado, discipulando a los nuevos creyentes. Ha sido un tiempo maravilloso y animo a toda la iglesia, a los que también no nos conocen, que vengan acá y si quieren crecer en la palabra del Señor, aquí van a encontrar ese lugar donde los vamos a recibir con amor y van a crecer. Amén. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Primera de Tesalonicenses 5.11. ¿Has perdido el desánimo a veces para enseñar? Sí, claro, como todos son humanos, a veces no estamos con ese mismo ánimo para ayudar a otros, pero Dios es el que nos da la fortaleza para seguir, porque no depende de nosotros, sino de los demás, de las necesidades de los demás. Edifícate, donde quiera que estés, en cualquier lugar de la tierra, vea el lugar correcto y edifícate porque es necesario para crecer. Recuerda que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, así que el conocimiento de Dios nos trae riqueza y nos ayuda a levantarnos cada día. Y todos creciendo a la estatura de Jesucristo. Granita, si quieres despedirnos en oración. Señor, yo oro para que tú, Señor, con lo que sea el corazón de todas las personas que quieren crecer, quieren aprender y conocer más de ti, Señor, yo oro para que tú les des todo el tiempo lo necesario y que puedan venir acá, Señor, para que ellos sigan creciendo en la palabra tuya, Señor, para que sean y lleguen a la estatura de tu Hijo Jesús, Señor. Y te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y oramos por ti si estás enfermo para que el poder de las llagas de Jesucristo sea sanándote y su sangre preciosa te cura. Declaramos la unción del Espíritu Santo sobre tu espíritu, tu mente y tu alma. Y declaramos que el Señor Todopoderoso pelea por ti. Él pelea tus batallas y Él es el que gana nuestras guerras. Así que levántate en este día y sigue resplandeciendo con la gloria del Señor. Te abrazamos desde nuestra casa en el lugar santísimo en Bogotá, Colombia, desde nuestra casa preciosa. ¡Una abrazo! ¡Feliz aniversario!